Pantaleón ¡Claro que sí! Hay en su humilde bohillo, donde constante delira, hay en su humilde bohillo, donde constante delira, muy triste está la guajira, pensando en su desvarío. Yo quiero bailar con pantaleón, no puedo vivir sin pantaleón, yo quiero volver con pantaleón. Hay en su humilde bohillo, ahí guajillo, debajo de los mamillos, está pintado el arado, y andan por los caminos, por los pobres de lo temprano. Yo quiero bailar con pantaleón, no puedo vivir sin pantaleón, yo quiero volver con pantaleón. De nuevo que ella quisiera, que la doy en el suspiro, de nuevo que ella quisiera, que la doy en el suspiro. La que dejó su buen hilo, perdido por las paraderas, pero yo quiero bailar con pantaleón, no puedo vivir sin pantaleón, yo quiero volver con pantaleón. Báilalo con pantaleón, báilalo con pantaleón. Báilalo con pantaleón, báilalo con pantaleón. De nuevo que ella quisiera, que la doy en el suspiro, de nuevo que ella quisiera, que la doy en el suspiro. La que dejó su bojero, perdido por las paraderas Pero yo quiero bailar con pantalón, no puedo vivir sin pantalón Yo quiero bailar con pantalón